El problema 2.71 dice, determine inciso A las componentes X, Y y Z de la fuerza de 900 Newton y inciso B, los ángulos theta X, theta Y, theta Z que forman la fuerza con los ejes coordenados. Este problema es del tema vectores en 3D. Ya estamos hablando de vectores en el espacio donde se tiene tres planos y en este caso, para ilustrarlo mejor, tenemos la figura como se muestra. Nos está diciendo, tenemos en esta figura dos vectores, este vector de 900 Newton y este vector de 750 Newton. Entonces nos piden nomás de 900 Newton. Entonces en este ejercicio del 2.71 nos pide calcular las componentes de esta fuerza. Y la de 750 Newton, no. Entonces lo dibujaron para hacerlo en otro ejercicio. Y algo que debemos de tener en cuenta desde que un vector en el espacio, en este caso, este vector que se puede ver de 900 Newton, está en el espacio, está en 3D. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un vector en 3D que un vector en 2D? El vector en 3D va a ser igual que el vector de 2D, nomás que se le agrega la componente Z. Por eso nos está preguntando las componentes X, Y y Z de esa fuerza de 900 Newton. Entonces, tenemos un plano que parece una esquina, un rectángulo, donde está el eje Y, el eje positivo de las Y, el eje positivo de las X y el eje positivo de las Z. Si yo amplio el vector o el plano, me va a quedar así, más o menos, este sería, este sería menos X, el plano menos X. Y de otro lado, esa línea de coordenadas, menos X, donde, bueno, esta es la de abajo, sería menos Y. Aunque no es tan importante, bueno, hasta ahora. Y este es el eje Z. Este es el eje menos Z, para completar los cuadrantes. Entonces, nos piden las componentes de este vector en 3D en el 900 Newton. Y si se fijan, tenemos este plano, que nos dibujan de color azul. No está de 65 grados. Entonces, al poder, vamos a completar este plano. Si se fijan, tenemos este plano, que se puede ver. Estas líneas son para que está dibujado. Entonces, este, este vector en 3D se puede proyectar. Hay varias formas de hacerlo, este ejercicio. Una de ellas es proyectar el vector en sus componentes del plano. Pero hagan de cuenta que este vector se puede, si se fijan y volteamos, podemos, o sea, podemos, nosotros voltear el, podemos agarrar este plano y ponerlo en, como en segunda dimensión, como el vector en 2D, y, este, proyectar las, hacer las proyecciones como le hacemos en 2D. Entonces, vamos a proyectar estas proyecciones. Al proyectar este vector, y como tengo este ángulo, puedo sacar la proyección de este ángulo. Para mostrarlo, esta fuerza lo puedo proyectar así, que sería la proyección hacia al piso, y la proyección hacia el piso, y la proyección de acá, como en 3D. Entonces, para hacer un triángulo rectángulo de fuerzas, a transportarlo. Si este, por ejemplo, si este es una fuerza F, si este es una fuerza F, al trasladarlo en el plano, si se fijan, la paralela de este es la misma de la paralela de esta. Entonces, este es Fy. Si digo que la fuerza es de 900 N, esta es Fy, la componente Y de la fuerza, que es una de las partes que nos piden, Y. Pero, al ponerlo aquí, en este plano, si se fijan, este sería la fuerza, vamos a ponerlo, vamos a indicar que aquí, este sería la fuerza F, sería la proyección de la fuerza de 900 N en el plano XZ. ¿Por qué no solamente en el plano, en el plano XZ? Porque si se fijan, aquí tengo un ángulo de 20 grados. Me lo da el ejercicio, este ángulo de 20 grados, son estos 20 grados. Entonces, su proyección nomás va a ser esta. Todavía. Entonces, bueno, vamos por partes, podemos sacar la proyección en Y. Si quieren, dibujo bien otra vez el plano. El plano este, para calcular la proyección en Y. Entonces, si yo roto el plano y lo pongo como si fuera en segunda dimensión, esta sería una fuerza de 900 N. Esta sería la fuerza de 900 N. Que, pues, a mi comodidad yo puse que fuera F. Tengo otra flecha para acá, que es la que va al plano XZ y este sería la de FZ. Bueno, no es FZ, es F de XZ. Es la fuerza del plano XZ. Y este es un ángulo de 65 grados. Entonces, déjame borrarlo. Este es un ángulo de 65 grados. Entonces, si se fijan, se aplican las mismas razones trigonométricas para encontrar este ángulo. Tengo este ángulo y esta es la hipotenusa porque este plano es recto. Tengo un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esa es la hipotenusa. Entonces, el que me preguntan es FY. Yo puedo decir que seno de 65. Seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser FY. entre FY, que en este caso vale 900 N. Entre la hipotenusa, que es el ángulo más largo. Por lo tanto, al despejar me va a quedar que FY va a ser igual a esos 900 N. por el seno de 65. Y esa es la proyección. Y. Entonces, hagan la operación. Y queda que FY vale 815.6770. que Newton. Entonces, ya calculamos FY. Nos falta FX y FZ. Para FX y FZ, lo que tenemos que hacer es de que podemos sacar F de XZ. ¿Por qué? Porque F de XZ va a ser la hipotenusa de este plano. Y esta hipotenusa de este plano, XZ, va a ser, tenemos que proyectarlo a esos ejes para saber, para saber en qué parte, en qué parte está cada, cada plano. O sea, bueno, vamos a, ahorita podemos sacar F de XZ. Entonces, si ya utilizamos seno para FY, el otro queda coseno, porque esa es la, o también podemos ver lo que es la, el adyacente y esa es la hipotenusa. podemos decir, aquí, que coseno de 65, coseno de 65 grados, va a ser igual a cateto adyacente, que va a ser F de XZ, entre la hipotenusa, que en este caso es 900 N, o la F. por lo tanto, la despejada se está dividiendo, paso multiplicando, y me va a quedar que F de XZ, F de XZ, va a ser igual a los 900 N, o seno de 65. Algunos maestros, este, no multiplican esto, y nomás le ponen, lo utilizan para el siguiente cálculo, porque es la hipotenusa, se tiene que proyectar los vectores, pero pues, es lo mismo, entonces, en mi caso, pues yo lo voy a multiplicar, va a ser 900 por coseno de 65, que vale 380, 380, 30.35, 64, 35, 64, 35, 64, que es Newton, ¿no? Entonces, ya tenemos F de XZ, que si se fijan, su proyección está en el piso, para decirlo, así decirlo, 35, 64, Newton, entonces, para que lo vean, voy a borrar más o menos su proyección, la voy a hacer más, más, a más larga, para que la vean un poco más larga. Por el principio de transmisibilidad no estoy haciendo nada, yo puse el tamaño del vector, si se fijan, si yo alargo el vector, lo tengo aquí, este es F de XZ, ya calculamos la de Y, de esta fuerza de 900 newton, la descomponimos, tiene dos componentes, al descomponerlo en este plano, y los componentes es la fuerza XZ y la fuerza FY, la fuerza FY, nosotros ya la calculamos, ahora falta la fuerza que cae en el piso, si yo le pongo también una lámpara para acá, en el vector, va a irse una sombra hacia el piso, igual como en segunda dimensión, igual para acá, igual que para conseguir el vector, hay una fuerza para acá, y hay otra fuerza hacia arriba, donde FY ya la calculamos, y F de XZ, ya la calculamos, 380.75 newton, entonces nos falta F de X y FZ, entonces vamos a agarrar a nosotros otro plano, que va a ser el plano ZX, para poder trasladar las fuerzas, y poder calcular FX y FZ, entonces agarramos este plano, si se fijan, si yo traslado este vector, este eje del eje Z, y hago este plano, o sea, del eje X, agarro del Z, y lo cierro para acá, para ver si este paralelogramo, podemos ver, que el plano que estamos calculando, es este, bueno, aquí lo voy a dibujar, este es el plano, como este es el plano, esta vector, bueno, esta, bueno, esta proyección de la fuerza de 900 newton, que fue una de sus componentes, por eso es esta la hipotenusa, ahora, en este plano, este vector va a convertirse en la hipotenusa, por lo tanto, va a tener dos componentes, que es FX y FZ, que en este caso, si yo tengo este vector, y yo lo proyecto a lo largo del eje Z, como en segunda dimensión, tenemos esta línea, igual para el eje X, igual para el eje X, proyectamos este vector, y podemos sacar, podemos sacar, unas componentes, si se fijan, está para acá, este es el plano menos X, entonces, al trasladarlo, este va a haber una fuerza, que ya va a estar proyectada, sobre, ya en el eje Z, porque si se fijan, en el eje Y, como esta es la paralela, este, el vector, la componente, ya está sobre el plano Y, sobre el eje Y, ahora, esta FXZ, no está en el plano, ni la de X, ni la de Z, entonces, vamos a, separar, este FDXZ, en FX y en FZ, entonces, FDXZ, hay un vector, que va a ser solamente en Z, que va a ser este, y el otro, va a ser este, y estos 20 grados, se respetan, este ya sería, este ya sería, FZ, FZ, este sería, FZ, y esto sería, FX, entonces, si se fijan, este vector, se proyectó en dos, uno para acá, en FZ, y uno en FX, que, este, bueno, esta dirección, debe ser la misma dirección, de acá, entonces, esta flecha está, debe tener la misma, eh, dirección, la misma dirección, del X, o sea, vamos a borrarlo, más o menos, es así, o sea, si este, si este, si este va para acá, si este va para acá, si este va para acá, entonces, este, este, y aquí supongan de que, aquí hay un ángulo recto, para que se complete el plano, es un ángulo recto, para que, este sea la hipotenusa, entonces, tenemos este triángulo, que se forma, lo voy a escribir lo voy a dibujar aquí entonces si se borra ahí tenemos nosotros una una flecha si mejor lo dibujo como si fuera en segunda dimensión aquí tengo la componente xz tengo la fuerza z y la fuerza x este es un ángulo de de 20 grados que es ese ángulo de 20 grados que nos da desde el principio del problema 20 grados tenemos f de xz f de xz y al trasladarlo dijimos que este era fz fz que es este y fx este es fx es este entonces este es fx entonces ya puedo con seno y coseno calcular x y z f de x y fz entonces puedo agarrar la que sea porque me piden los dos coseno de 20 de 20 grados va a ser igual a cateto adyacente si se fijan este es el ángulo de 90 esta es la hipotenusa porque la proyección debe ser la hipotenusa por sus proyecciones entonces coseno de 20 va a ser igual a cateto adyacente que va a ser fz fz entre hipotenusa que en este caso es f de xz que ya lo conozco por lo tanto el f de xz que ya lo conozco que ya lo calculé está dividiendo pasa multiplicando al coseno entonces fz va a ser igual a f de xz f de xz coseno de 20 coseno de 20 grados por lo tanto f de z va a ser igual a f de xz que vale 380 380 punto 3564 coseno de 20 ay si 300 eeeh 356 364 3564 newton por el coseno de 20 por el coseno de 20 de 20 grados y ya fz va a ser igual y ya fz y ya fz 380 punto 35 64 por coseno de 20 nos da 357 punto 41 81 newton este es fz ya la calculamos fz ya calculamos fy me falta fx que va a ser al opuesto de esto entonces si ya usamos coseno falta el seno entonces vamos a copiar otra vez fy lo voy a dejar ahí porque lo voy a borrar dijimos que fy fue 815 punto 67 70 newton y fz vale 357 punto 41 81 que newton entonces lo que lo que nos queda es el el seno bueno ya lo calculamos esto podemos agarrar tangente o en este caso podemos agarrar el seno el ángulo bueno vamos a ver hacerlo con el seno entonces agarró seno de 20 seno de 20 grados va a ser igual a cateto opuesto que va a ser fx que es lo que me piden fx entre f de xz que ya lo conozco pero hay algo hay algo que debemos de tomar en cuenta bueno ya cuando despejemos f de xz si se fijan el problema con este método es de que necesitas saber la dirección de esa fuerza si se fijan la fuerza fy va hacia arriba por lo tanto este es positivo f de xz no tenemos en cuenta como un signo porque necesitamos proyectarlo en z y en x en z si se fijan el vector va apuntando sobre el eje positivo del eje z porque dijimos que el negativo fuera este entonces este es positivo sin embargo el x va hacia el eje negativo de las de las x por lo tanto f de x al pasarlo multiplicando va a ser menos va a ser negativo va a ser negativo porque ahora apunta sobre el eje negativo de las x aquí está menos x entonces f de x va a ser igual a menos f de xz seno de 20 seno de 20 grados por lo tanto f de xz sería menos aquí lo estoy tapando sería menos 380 380.35 35 64 newton seno de 20 ¿no? seno de 20 seno de 20 grados al hacer esa presión nos va a quedar negativo como dijimos ahí sí tenemos que poner de a fuerza nosotros el signo para saber a dónde va en los otros dos casos no lo tuvimos en cuenta porque era positivo entonces sería menos 380 punto 35 64 newton por el seno de 20 entonces sería menos 130 punto 08 96 08 96 que newton entonces ya tenemos fx fy fz ya tenemos en cuenta el inciso a ahora para el inciso b necesitamos saber el concepto de cosenos directores menos 130 punto 08 96 newton entonces los ángulos theta x theta y y theta z que forma la fuerza con los ejes coordinados lo podemos hacer de dos maneras o de varias formas pues tenemos que acordarnos de la definición de ángulos de un vector en 3d en el cual voy a borrar este voy a borrar este voy a borrar este para que lo que hay que considerar aquí en el inciso b de theta x tenemos una fórmula que lo vamos a hacer con esta fórmula ya les voy a decir como lo sacan de la otra fórmula entonces yo sé que hay una fórmula que se llama los cosenos directores que en este caso si yo tengo un vector en 3d coseno de theta x de un vector se define como la componente en x del vector entre la magnitud del vector entre f que en este caso f vale 900 por lo tanto f de x ya la calculé que es menos 130 la agarramos con todo y signo entonces theta theta x si yo despejo esta fórmula esta la encuentran en el libro entonces va a ser igual al arco coseno al arco coseno de f de x entre dividido en f en este caso theta x va a ser igual al arco coseno agarramos todo con signo porque cuando apliquemos al arco seno de un número negativo nos va a dar un número mayor a 90 grados 130.08 896 newton esta es la hipotenusa la hipotenusa es la que desde el principio nos lo da el problema 900 newton y si se fijan con newton cancelan ya me quedan unidades de radianus entonces si a theta x ah no perdón de grados entonces sería si agarro la división menos 130 punto 08 96 entre 900 y lo aplico al coseno sería 98 punto 31 09 09 grados 09 grados y si se fijan es un ángulo mayor de 90 porque pasa el eje positivo el eje positivo de las x llega hasta 90 entonces como está en el segundo cuadrante es de a theta x se define como el ángulo medido desde el eje positivo de las x hasta donde está el vector en este caso va a ser hasta aquí este ángulo es theta x que en este caso son esos 98 punto 31 09 theta y va a ser este ángulo que es el ángulo medido del eje positivo de la y este es theta y y theta z va a ser este este es y a theta z desde el eje positivo de las z al vector es theta z theta y es el ángulo desde el eje positivo de la y hasta donde está el vector que es de 900 y si se fijan también podemos calcularlo 65 si se fijan este es el plano que habíamos dibujado como es un como este es un rectángulo en este caso este podemos calcular le podemos restar 90 grados a 65 para tener este ángulo porque si si todo esto es 90 grados y de aquí a acá es 65 ¿de cuánto es de aquí a aquí? pues obviamente este sería 90 menos 65 que sería 25 grados pero pues vamos a calcularlo con la fórmula también 25 grados aunque también sale con la fórmula de theta y entonces theta x va a ser igual a 98.3109 grados falta theta y ok podemos lo voy a hacer aquí entonces coseno de theta y bueno este ya lo puedo borrar no lo ocupo entonces coseno de theta y coseno de theta y va a ser igual a cateto opuesto que en este no adyacente que es fy entre la hipotenusa fy ya la calculé que era esto f pues de 900 por lo tanto theta y vamos a agarrarlo con todo y signo va a ser igual al arco coseno al arco coseno de fy entre f y esta es la definición de cosenos directores que es el coseno del ángulo formado en este caso theta y nos da 25 de fuerzas sería theta y si hacemos la operación de arco coseno arco coseno arco coseno f y que sería la de y la de y que es 815 punto 6770 6770 newton entre 900 newton podemos ver que se cancelan newton con newton entonces theta y va a ser igual a 815 punto 6770 entre 900 y eso lo aplico arco coseno 25 grados y si se fijan es lo mismo restarle 90 grados a 75 sería 90 menos 65 25 entonces es lo mismo si se fijan da lo mismo entonces theta y 25 grados luego theta z theta z es este ángulo entonces theta z vamos a hacer lo mismo coseno de theta z vamos a ponerlo vamos a poner aquí theta z para tener espacio ok entonces sería theta z no eso es theta y que sería 25 grados y vamos a hacer el otro entonces theta z voy a decir que por la definición de cosenos directores coseno de theta z se define de un vector 3d se define como la componente en z del vector entre la magnitud del vector a la hipotenusa en este caso entonces como ya fz ya la calcule de los ejercicios del inciso a y tengo f que es 900 newton puedo sacar el ángulo theta z es igual a arco arco coseno arco coseno de fz entre f que en este caso la z nos dio 357 punto 4181 que newton entre la hipotenusa que vale 900 newton y vemos que cancela por lo tanto theta z es 357 punto 4181 entre 900 le doy al coseno que va a quedar que es 66 punto 60 60 10 grados entonces ya tenemos 66 punto 60 10 grados ya tenemos f y ya tenemos f x f z z 557 punto 41 91 f x fy f z 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 al autor la va a cerrar podemos ver el autor lo que agarra es de que si agarra este ángulo como habíamos dicho nada más que f de xz agarra como si fuera f h pero es lo mismo f h f horizontal la componente como que horizontal y si se fijan nos da lo mismo f de x nos dijo dijimos que nos debería dar negativo y a nosotros nos dio esto bueno nos dio aproximado esto porque nos dio a nosotros menos 130.08 96 newton y es lo mismo que si lo redondeamos un poquito a los decimales sería menos 130.1 está bien ahora f y f y a nosotros nos dio 815.67 70 que es esto 815.68 se ha sacado 816 y aquí hasta lo redondean otra vez el actor y f z a nosotros nos dio 357.41 81 está bien 357.41 81 que también más 357 si se fijan f z es positivo f y positivo f negativo porque va en el segundo cuadrado entonces coseno de teta x va a ser igual a f x que si se fijan como es negativo y si le aplico al coseno de un número negativo nos va a dar un número mayor de 80 grados de 90 grados entonces por eso da un ángulo mayor de 90 grados por eso nos dijo que nosotros nos dio 98.3109 en este caso 98.3 estamos bien teta y lo comprobamos que era 25 grados y igual aquí teta z es 66.6 gracias entonces estamos bien gracias 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 Gracias.